La coalición nacional siria, principal alianza opositora del país, pospuso para el día sábado su decisión respecto a su asistencia a la conferencia de Ginebra II. Según el secretario general de la coalición, Bad Yamos, uno de los motivos por el cual pospusieron la votación es porque algunos de los asistentes no pudieron ir a este primer día de la Asamblea General en Estambul, en Turquía. Este retraso se produce mientras se intensifican las diferencias entre los grupos opositores sirios. Recordemos que el próximo 22 de enero se celebrará la conferencia de paz sobre Siria, Ginebra II en la ciudad suiza de Montreux y continuará después en Ginebra como parte de un seguimiento a la de Ginebra I realizada en el 2012 a fin de encontrar una salida pacífica a la crisis que vive el país árabe. Comenzamos la discusión informal en la tarde y ahora comenzamos la deliberación formal. El tema principal es el de Ginebra II. Vamos a continuar deliberando este tema hasta mañana temprano y luego en la tarde vamos a tomar un voto. La votación sobre la participación de Ginebra II se ha aplazado hasta mañana al mediodía por una razón principal. Tenemos un número de brigadas importantes que están cumpliendo en el momento y debatir Ginebra II. Demandamos a algunos delegados para hablar con ellos y estamos esperando escuchar sus opiniones.